En estos momentos estamos ejecutando acá en el municipio de Venecia un proyecto muy bonito llamado La Calle de los Murales. Esta propuesta que se viene manejando desde Antioquia es mágica, es una apuesta para darle relevancia a la cultura, a la idiosincrasia, a las cosas bonitas que se manejan o que tienen cada uno de los municipios. Y en La Calle de los Murales vamos a ver todo eso. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer cada municipio? En Venecia tenemos su historia a partir de lo precolombino, la historia desde los indígenas, la historia de las mujeres. También es un homenaje a lo que se ha manejado desde la literatura, desde Venecia. Entonces vamos a encontrar cosas increíbles que pasaban desapercibidas, pero que hoy vamos a través del arte lograr también poder contar para ustedes. Este tipo de espacios son ideales para quienes estamos en este cuento, que nos gusta hacer obras en grandes dimensiones, obras a gran escala y esta es la oportunidad ideal para nosotros como artistas. Es muy importante este apoyo a los artistas porque a través de estos muros que se vuelven ya lienzos, las personas empiezan como a narrar sus historias, unos imaginarios nuevos, que no sean solo lo que se ha transmitido en los muros que ha sido violencia, vandalismo, sino que estos muros ya se vuelvan una galería y que las galerías ya salgan a las calles y puedan ser para todas las personas. Hoy Venecia se transforma en una gran galería al aire libre. Invitamos a propios extraños a que vengan, disfruten de sus calles, de sus obras, de su historia, pero que también a que la cuiden, porque esto es para todos. Antioquia es mágica porque está llena de imaginarios y de mucha creatividad.